Los colegios involucrados con el arranque de este programa son República de Chile, José Antonio Anzuátegui, José Tadeo Arriaza Calatrava, Bicentenario y Consuelo Navastobar. Este es un plan que se ha llevado a cabo en cinco colegios pilotos del municipio Simón Bolívar. Tenemos la participación de los jueces coordinadores del circuito judicial en materia de niños, niñas y adolescentes. Partiendo de las políticas públicas que imparte la alcaldía del municipio Simón Bolívar para acabar o para erradicar con la violencia infantil, con el llamado bullying. Martínez agregó que este programa seguirá incorporando el resto de las escuelas del municipio, incluyendo las zonas rurales. Reportó Félix Millán, Anzuátegui Noticias.